El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado en la Junta de Gobierno las bases para realizar una experiencia piloto y poder contratar e implementar de forma provisional un sistema de alquiler de bicicletas eléctricas y patinetes durante dos años. Se podrán alquilar a través de la aplicación móvil. Podrán coger la bicicleta o el patinete eléctrico más cercano, reservarlo, desbloquearlo y utilizarlo el tiempo que desee. Cuando finalice deberán estacionarlo en un sitio autorizado y no podrán exceder de los 6 a 25 kilómetros por hora. Siendo la bicicleta y el transporte público la mejor alternativa para la ciudad de Alicante. La idea es ofrecer a los ciudadanos un servicio público de movilidad personal o individual para cortar distancia y que se complemente con el transporte público colectivo. Sistema de alquiler sin base fija de bicicletas de asistencia eléctrica y patinetes eléctricos. 370 bicicletas y 370 patinetes con 78 puntos de lo que llaman ellos estaciones virtuales. He visto que no respetan las señales de tráfico. O sea, ellos se pasan un semáforo en rojo, está cruzando un anciano, te arrollan. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Si la gente es responsable y lo maneja bien, pues, pues, y facilita el tráfico y tal, bien. Siempre va a ser falta. Siempre es necesario porque hay muchas personas que no pueden adquirir un coche. La promoción y fomento de desplazamientos sostenibles, seguros y económicos dentro del marco de la movilidad mediterránea, dado su elevado nivel de eficiencia y respeto a los valores energéticos.